Me gustaría que vinieran a visitarnos y vieron el duro trabajo que estamos haciendo aquí. Creo que eso les haría cambiar de opinión. Esos son mis héroes. Hay más formas de fracasar que de tener éxito. En un cohete hay mil maneras de fallar y una puede funcionar. Puedes tener muchos fallos. Lo que intento es marcar una diferencia significativa en los vuelos espaciales y ayudar a que sean accesibles para casi todo el mundo. Tiene que haber razones para levantarse por la mañana. La vida no puede basarse solo en resolver problemas. ¿Qué sentido tiene? Tiene que haber cosas que la gente encuentre inspiradoras y que hagan que la vida valga la pena. Si alguien hace algo útil para el resto de la sociedad, creo que es algo bueno. No tiene que cambiar el mundo. Si está haciendo algo que tiene un gran valor para la gente, creo que está bien. No es necesario que las cosas cambien el mundo para que sean buenas. Dependiendo de lo bien que quieras hacerlo, sobre todo si estás empezando una empresa, necesitas trabajar duro. Haz una simple matemática. Si una persona está trabajando 50 horas y tú 100, conseguirás hacer el doble de cosas en el transcurso de un año que la otra persona. Soy algo impulsivo y no quiero ceñirme al formato de director general. La tendencia natural del ser humano es la ilusión. Un reto para los empresarios es decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre creer realmente en tus ideales y ceñirte a ellos frente a perseguir un sueño irreal? Eso es algo realmente difícil de decir. ¿Puedes decir la diferencia entre esas dos cosas? Creo que sin duda hay que centrarse en algo que uno esté seguro tendrá un gran valor para otra persona. Y ser realmente riguroso al hacer esa evaluación. Debes ser extremadamente tenaz y luego simplemente trabajar exhaustivamente. Tienes que trabajar a 80 horas entre 80 y 100 horas semanales. Creo que es bastante fuerte y difícil, pero todas esas cosas mejoran las probabilidades de éxito. Llegué a la conclusión de que si podemos avanzar en el conocimiento del mundo, si podemos hacer cosas que amplíen la escala de la conciencia, entonces estaremos más capacitados para hacer las preguntas correctas y ser más iluminados. Esa es realmente la única manera de avanzar. ¡Es irreal! El espacio es difícil y por desgracia, los cohetes tienden a fallar. Incluso cuando tienes un montón de gente realmente inteligente trabajando muy duro para minimizar las posibilidades de fracaso, siguen allí y es bastante significativo. La gente me pregunta, ¿por qué los cohetes son tan difíciles? La cuestión es que todo tiene que funcionar la primera vez. No se puede cancelar. No puedes repararlo. Son nueve minutos para la órbita o se acabó. Nunca se puede probar el cohete completamente en el entorno que realmente va a experimentar. No se puede recrear completamente algo que se mueve súper rápido en el vacío de la superficie de la Tierra. Solo se puede probar realmente en el espacio. Honestamente es bastante fuerte y difícil y se siente terrible. Pero sí. La compañía me llama para animarlos. Y así lo hago. Pero yo, honestamente, me siento súper mal. ¿Qué significa súper duro? Bueno, cuando mi hermano y yo empezamos nuestra primera empresa, en lugar de conseguir un apartamento, alquilamos una pequeña oficina. Dormíamos en el sofá y nos duchábamos en el IMSA. No teníamos dinero. Solo teníamos un ordenador. Así que el sitio web estaba en marcha durante el día y yo estaba codificando por la noche, siete días a la semana, todo el tiempo. Si los demás trabajan semanas de 40 horas y tú trabajas semanas de 100, aunque hagas lo mismo, conseguirás en cuatro meses lo que ellos tardan un año en conseguir. Cuando era joven, no sabía realmente lo que iba a hacer cuando fuera mayor. La gente no dejaba de preguntármelo, pero al final pensé que la idea de inventar cosas sería realmente genial. Y la razón por la que pensé eso fue porque leí una cita de Arthur C. Clarke que decía una tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y eso es realmente cierto. Si retrocedes, digamos, 300 años, las cosas que hoy damos por hecho te quemarían en la hoguera por ellas. Ser capaz de volar, eso es una locura. Ser capaz de ver largas distancias, de comunicarse, tener internet y con esto acceso a toda la información del mundo en un instante, desde casi cualquier lugar de la Tierra. Esas son cosas que realmente serían mágicas o se considerarían mágicas en tiempos pasados. De hecho, creo que va más allá, porque hay muchas cosas que damos por sentadas hoy en día que ni siquiera se imaginaban en tiempos pasados. Ni siquiera entraban en el ámbito de la magia, va más allá. Así que pensé, bueno, si puedo hacer alguna de esas cosas, básicamente, si puedo hacer avanzar en la tecnología, entonces es como la magia y eso sería realmente genial. Siempre tuve una pequeña crisis existencial porque intentaba averiguar qué significaba todo esto, cuál es el propósito de las cosas y llegué a la conclusión de que si podemos avanzar en el conocimiento del mundo, si podemos hacer cosas que amplíen el alcance y la escala de la conciencia, entonces estaremos más capacitados para hacer las preguntas correctas y ser más iluminados. Y esa es realmente la única manera de avanzar. Para cualquier empresa, solo hay que pensar si estos esfuerzos que se están implementando están dando como resultado un mejor producto o servicio. Y si no es así, parar esos esfuerzos. Y luego, lo último, es no solo seguir tendencias. Puede que me hayas oído decir que es bueno pensar en términos del enfoque de la física para los primeros principios, que es en lugar de razonar por analogía, reducir las cosas a las verdades más fundamentales que puedas imaginar. Y se razona a partir de ahí. Y esta es una buena manera de averiguar si algo tiene realmente sentido o si es simplemente lo que hace todo el mundo. Es difícil pensar así. No se puede pensar así en todo. Requiere mucho esfuerzo. Pero si estás tratando de hacer algo nuevo, es la mejor manera de pensar. Y ese marco fue desarrollado por los físicos para entender cosas contraintuitivas como la mecánica cuántica. Así que es realmente un método poderoso. Poderoso. Lo último que me gustaría animarles a hacer es arriesgar. No tienen hijos. No tienen. Bueno, probablemente no los tengan. Pero a medida que se hacen mayores, sus obligaciones aumentan. Y una vez que tienen una familia, empiezan a arriesgarse. No solamente por ustedes, sino también por ellos. Se hace mucho más difícil hacer cosas que podrían no funcionar. Así que ahora es el momento de arriesgar antes de tener esas obligaciones. Así que les animo a que se arriesguen ahora. Hagan algo audaz. No se arrepentirán. Gracias.